Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Martes 19 de julio 2022. Primera lectura. Miqueas 7, versículo 14 en adelante. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces, pastarán en Bazán y en Galat, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres, en tiempos remotos, Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 84 Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada dice el Señor. Aleluya. Evangelio. Mateo 12, versículo 46 al 50. Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Que la alegría de Cristo reine en sus corazones. Queridos hermanos, hoy vemos como en la primera lectura ya cambia un poco el semblante, cambia un poco de lo que estábamos leyendo la semana pasada, no sé si se acuerden que en las primeras lecturas del profeta Miqueas, los primeros capítulos, se nos hablaba más como que Dios iba a castigar al pueblo de Israel, no sé si se acuerden que decía ya no quiero tus holocaustos, ya no quiero tus sacrificios, decía haz el bien y deja de hacer el mal, etcétera. más, era más como reprensiones, Dios reprendía a su pueblo. En otras palabras, en palabras simples del pueblo, pues Dios regañaba y reprimía, no reprimía, Dios en otras palabras quería que su pueblo se arrepintiera se arrepintiera y le echaba en cara en cara sus pecados. Ahora vemos que cambia un poco el panorama. Ahora, el profeta Miqueas está haciendo una oración y le dice, Señor Dios nuestro, pastorea tu pueblo con tu callado a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Sí, entonces, el profeta Miqueas ya le dice, Señor, pastoreanos, tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas. Andamos descarreadas, andamos mal, andamos por desiertos, andamos por campos feraces, dice aquí. Entonces, cambia un poco el panorama y le dice, no mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Aquí ya estamos escuchando más sobre la misericordia de Dios, como Él es un buen pastor, como aquel, ese Dios que tanto nos reprende, pero también nos da su misericordia. Y después dice, volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, en otras palabras, nuestros pecados, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Entonces, hermanos, aquí, el Señor ya nos está hablando de su misericordia. Y el Salmo, pues nos lo dice más claramente, dice, muéstranos, Señor, tu misericordia. Le estamos pidiendo al Señor que sea misericordioso con nosotros. Ahora, pasemos al Evangelio, hermanos. El Evangelio está muy interesante. Ya todos hemos escuchado esta lectura antes, donde llega su madre de Jesús, María, y llegan algunos hermanos, algunos, no hermanos de sangre, sino por ahí primos, apóstoles de Jesús y quieren hablar con él, pero no pueden, porque hay mucha gente dentro de la casa donde se encuentra Jesús. Entonces, le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces, hermanos, vemos como vemos que Jesús, algunos pensarán que Jesús se escucha un poco duro con la respuesta que da. Sin embargo, Jesús utiliza cada momento de su vida para enseñar algo a su pueblo. En esta ocasión, Jesús utiliza que le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Y Jesús utiliza esa parte, esa ocasión, para enseñarles y decirles. Les dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre, que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Algunos pensarán que Jesús fue un poco duro al hablar, pero no. Jesús utilizó esta ocasión para levantarnos a nosotros, para enaltecernos, porque nos está dando un nivel más alto, más alto del que nos merecemos. Porque imagínense, en otras palabras, dice Jesús, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana, puede ser mi madre. O sea, nos da una dignidad más grande Jesús con estas palabras. Y no es que haya hablado mal de María, ni que haya hablado mal de sus primos o de los hermanos espirituales que lo buscaban, sino que Jesús utilizó esa ocasión para enaltecer a aquellos que hacen la palabra de Dios, que cumplen la palabra de Dios, su voluntad, y que son fieles a Dios. Entonces, Jesús nos levanta el ánimo, nos da palabras de aliento. Un último punto que quiero tocar en este día, es de que ¿se acuerdan cuando Jesús nos entrega a María como madre en la cruz? Todos se acuerdan de aquella frase cuando Jesús le dice a María en la cruz, mujer, he ahí a tu hijo, y le dice a Juan, he ahí a tu madre. Y todos sabemos, todos los católicos sabemos que en ese momento Jesús nos entrega a María como madre. Pero en este día, hermanos, en esta ocasión, Jesús nos entrega también a María de una manera que no, que tal vez no nos damos cuenta, pero Jesús también nos entrega a María. Fíjense cómo. Si Jesús dice que el que hace su voluntad o el que hace la voluntad de Dios es su hermano. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos hacemos hermanos de Cristo. Ahora, si somos hermanos de Cristo, automáticamente hijos hijos de María. Si hacemos la voluntad de Dios, nos hacemos hermanos de Cristo, porque lo está diciendo, entonces, si somos hermanos de Cristo, nos hacemos hijos de María. Y tenemos a madre como María, a María como madre, perdón. entonces, en esta ocasión hermanos, Jesús también nos entregó a María. No solamente nos elevó la dignidad, sino que secretamente Jesús nos entregó a María a través de estas palabras. Entonces, no solamente nos entregó Jesús a María en la cruz, sino que aquí también Jesús nos entregó a María. Porque al cumplir la voluntad de Dios, nos hacemos hermanos de Jesús, y si somos hermanos de Jesús, nos hacemos hijos de María, porque María fue madre de Jesús. Ojalá, hermanos, que amemos más a María, que nos refugiemos en ella, que recemos más el rosario, que recemos más la Dios te salve María, que encontremos en María un refugio verdadero, y que la miremos a ella como madre de amor y una madre de misericordia, que siempre está allí para recibirnos, que siempre está allí para ayudarnos y levantarnos. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi vida, y que soples, Señor, sopla tu espíritu, tu poder, sopla tu presencia, sopla, Señor, tus dones y carismas, tu valentía sobre mí, Señor, sopla, Señor, tus virtudes, sopla, Señor, todo lo bueno que tú me quieras dar, para así poderte servir de una manera mejor. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, sopla sobre mí, y dame vida, sopla sobre mí, dependo de ti, sopla sobre mí, tú eres mi fuerza, vuela en este lugar, vuela y desciende aquí, vuela aquí, cúbreme, vuela aquí, llévame, manda manda tu fuego manda tu fuego manda tu fuego sobre Sobre mí, sobre mí, manda tu fuego, manda tu fuego, manda tu fuego. Sobre mí, sobre mí, manda tu fuego sobre mí, Señor, te necesito, me debilito sin tu presencia, manda tu fuego sobre mí, Jesús, me hace falta tu energía, me hace falta tu calor, me hace falta, Espíritu Santo, que me ilumines, que me des sabiduría, conocimiento e inteligencia. Ven, Espíritu Santo, mi vida, mi corazón y mi alma, quiero hacer tu voluntad. Vuela en este lugar, vuela y desciende aquí, vuela aquí y cúbreme, vuela aquí, llévame, manda tu fuego, manda tu fuego, manda tu fuego. Sobre mí, sobre mí, manda tu fuego.